Señoras y señores, les presento ¡Helado de encebollado! ¡Qué raro! Sal, solecito, calienta bien un poquito por hoy y mañana por toda la semana ¡Champion! Salió un gallazo, ¿escucharon? Yo pensaba que eso solamente pasaba en la pubertad ¡Champion! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Últimamente en la ciudad de Quito hay un clima cambiante, bipolar Así como tu ex, así como tu relación actualmente, esta sube y baja Pues sí, así que por eso es que andamos con BVD y con poncho En el caso que haga calor, me quedo en BVD Y en el caso que haga frío, me pongo el poncho ¿Y si llueve? No tenemos paraguas, pero la capucha sirve En mis travesías por el mundo muchachos, me he dado cuenta de muchas cosas Y sorprendentemente el Ecuador sigue siendo el país más raro en cuestión gastronómica No tenemos que envidiar a los asiáticos Que los asiáticos comen insectos, nosotros también comemos insectos Que ellos comen rata, nosotros también comemos rata Bueno, en realidad es cuy Eh, un ruedor Uff, tantas cosas que, que la verdad yo pensé que ya había escuchado de todo Hasta hoy Hola champions, todo bien ¿Eh? Chuyo, mi moja Qué bacán ese día Porque casualmente, escuché que había helado de encebollado ¡Encebollado! Ustedes es capaces de haber escuchado helado de ají, helado de chocho, helado de aguacate, helado de hongo Hasta helado de cuy, de guinea pig Pero nunca, escúchame bien, nunca has de haber escuchado un helado de encebollado Es más, en TikTok se hizo viral este helado Y yo dije, ve, si ahí hay cosas raras, ahí tenemos que ir Ahí tenemos que probar para ver qué tal Porque como buen amante de encebollado, vamos a ver qué tal está Por esa razón, mis queridos amables y pacientes champions Hemos venido hasta la República del Salvador Mmm, una calle, sí, it is nice ¡Wow! Estoy súper intrigado por saber cómo es Tengo muchas preguntas ¿Tendrá cebolla? ¿Tendrá chifle? ¿Le pondrán limón? ¿Será salado? ¿Será dulce? No sé, ¿habrá cómo comer con canguil? No se enojen, solamente era un chiste Oh, qué loco, le pone chifle Esto es súper interesante porque es como que el vasito le llenan de chifles alrededor O sea, aquí no ponen canguil, ¿no? No, 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 prohibido ¿Eso es cebolla? Cebolla curtida con limón y sal Por lo menos cuatro horas Cuatro horas Mortal El buen Sergio me comentaba que había helado de colada morada O sea, yo creo que haces helados de platos típicos Literal O sea, próximamente helado de fanesca De la vaquita O sea, eso es de nuestra ññez, mijo ¡Qué interesante! Señoras y señores Les presento Helado de encebollado Qué loco Qué raro Interesante Intrigante Uf Huele muchísimo a cebolla Obviamente el encebollado sin cebolla Aquí capaz no aplica a esa regla de que te pegues un encebollado sin cebolla Pero como ven muchachos Tienen muchísimos chifles a su alrededor O sea, creo que se come realmente con todo No sé Pero lo más raro que me pareció es como le pusieron hasta sal Viéndole así No sé quién se ha de haber inventado este helado Yo pensaría que es como que un helado gourmet Creo que nosotros al ser especialistas en sacar helados de sabores raros Este debería ser el top de top Solamente faltaría que saquen helado de fritada Ni siquiera sé cómo empezar a comer Es que sí tiene un olorcito súper fuerte a cebolla Pero creo que la mejor forma de comer es completo El chifle, el helado y la cebolla Esto sí va a marcar el antes y el después de mi canal Probando el helado de encebollado Hágale Uy, qué loco Qué raro Uy, yo pensaba que iba a saber Que iba a saber raro, iba a saber feo No sabe a pescado Pero tiene una sensación súper agradable a encebollado O sea, lo primero que piensas es eso Uy, wow Tiene una sensación como No está para nada feo El chifle con la cebolla Vean muchísimo el sabor No sé si separado sabrá igual el helado con la cebolla Creo que no es lo mismo No, definitivamente no es lo mismo Ahí se sabe muchísimo más a cebolla Creo que la esencia así como tal está Comerle, comerle con el chifle Wow, o sea, qué loco Se siente muchísimo la combinación del chifle con la cebolla Pero es como que todo está bien equilibrado Tanto la sal, tanto la cebolla Tanto el sabor al helado Pero con el chifle Con el chifle es el secreto Wow Realmente muchachos me explota la cabeza Jamás en mi vida pensé probar un helado de cebolla Esto sí que está raro Realmente me parece el helado súper raro Pero está, o sea, no está feo Está súper rico Yo me lo pediría sin duda Porque creo que la esencia así como tal Es comerlo con chifle Que a este helado obviamente no le puedes poner canquil No le puedes poner tostado Tampoco aguacate ¿Qué tal quedaría con aguacate? No sabe a pescado por si acaso Para las personas que deben estar preguntándose eso Esta es la mejor demostración De que no dominamos del mundo Porque simplemente no queremos ¿Quién se inventa esta clase de helados? ¿Agridulce? ¿Ligero toque a limón? ¿Con cebollita? Yo pensaba que las cebollas iban a quedar mal Pero no Costo del encebollado Hecho en helado Mis queridos amables y pacientes champions Todos dólares con 25 Mi recomendación muchachos Pedir extra de chifles No pidan canquil Tampoco pidan tostado Creo que no le van a sentir la esencia pura del helado encebollado Son de esa clase de cosas que tú dices Mmmmm Delicios Y ojo, ojo Pidan con cebolla Porque realmente El chifle con el helado No les va a saber igual No tiene ese toquecito Es la combinación de todo Lo que le hace especial a este helado El helado así como tal muchachos Solo el helado Tiene un mejor toque al limón Con algunos otros ingredientes que la verdad no sé También sabe un poquito a ajo Yo he sabido que en Manaví comen pan con helado Pero helado de coco ¿Habrá chance de ponerle pan? ¿Ves? ¿Tiene pan? ¿Sí tiene pan? Hágale, hágale Para mis guayaquileños bellos No le voy a meter canguil Tranquilo ¿Hay canguil? No, no hay canguil No, eso sí A propósito En el caso que quieras pan También se come con pan aquí, mijo Aquí se trata de ser lo más tradicional posible Y el pancito calientito Igualito Que interesante También me gustó Pero bueno muchachos Son esta clase de cosas Que inspiran a seguir emprendiendo Seguir haciendo cosas nuevas Seguir probando cosas nuevas Creo que esta es una de las cosas Que vale la pena muchísimo Probar una vez en tu vida El helado tiene tomate ¡Tiene tomate! ¡Qué raro! O sea, me intriga saber muchísimo ¿Cuál será la siguiente innovación? O sea Yo pensaba que con el helado de Cuy Ya era lo máximo, máximo Pero no Heladito de encebollado In the house, mijo Pero bueno muchachos Ustedes comenten Si han probado Si no han probado este helado ¿Qué otro sabor Raro Sacarían ustedes? De ley alguien ve En los comentarios Y lo saca Lástima que Raimito No vino para Para venir a probar esta belleza Bueno Él se pierde Él se pierde Así que bueno muchachos Yo con esto puedo decir Viva el helado Y viva el encebollado ¿Por qué no? Espero que se suscriban muchachos Para ver que otras cosas raras Podemos encontrar Seguirme en Instagram Que ahí estoy publicando Absolutamente todo Ahí encontré el helado de encebollado Seguirme en TikTok También tenemos También tenemos TikTok Y yo Así que Con este pan en mano Y remojando el helado de encebollado Les diré que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nos hacemos para cambiar el mundo Nos hacemos para cambiar el mundo Mi flor hermosa Mi claribel Por siempre juntos Mi niña bella Mi flor hermosa Mi claribel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!